Hola que tal creativos y creativas, soy su amiga Adri Vásquez de Adi Delicatesen y en esta ocasión vamos a elaborar una deliciosa gelatina con crema ideal para venta así que no se lo pueden perder, acompáñenme a ver este tutorial y los ingredientes que vamos a necesitar Hola que tal creativos, vamos a comenzar a elaborar lo que es nuestra gelatina con crema ideal para venta aquí yo ya tengo preparando mi agua para que hierva y poder verter lo que es mi gelatina yo escogí gelatina de fresa, recuerden que son 3 sabores, tienen que ser de agua yo elegí fresa, limón y uva, ok? vamos a poner a hervir el agua, generalmente en las instrucciones de su gelatina viene que la disuelvan en 4 tazas de agua, en este caso vamos a utilizar únicamente 3 tazas de agua vamos a poner a hervir 3 tazas de agua y ahí es donde vamos a disolver nuestra gelatina quiero que vean que yo ya hice una, bueno ya la disolví, ya la puse en un refractario, en un topper aquí está la de limón, es un topper rectangular, yo les recomiendo que sea de este, de esta forma para que puedan cortar más fácilmente los cuadritos que vamos a elaborar, si? pero si no tienen pueden hacerlo en cualquier refractario que ustedes tengan, sale? entonces vamos a dejar que hierva el agua para disolver nuestra gelatina recuerden, son 3 tazas de agua y regreso con ustedes muy bien creativos, ya comenzó a hervir mi agua entonces voy a ir vaciando mi gelatina con mucho cuidado y poco a poco yo siempre les recomiendo que lo vayan haciendo poco a poquito si? para que se disuelva a la perfección con el polvo en el agua, ok? ahí está, disolvemos y ya que esté totalmente disuelta es cuando vamos a verterlo en nuestro refractario o nuestro molde vuelvo a repetir, yo les recomiendo que sea rectangular o cuadrado porque es mucho más sencillo hacer los cuadritos de la gelatina que vamos a elaborar, armar en esta ocasión, ok? pero si no tienen lo pueden hacer en alguno redondo y de ahí bueno pueden sacar los cuadritos y cortarlos, ok? yo tengo por ejemplo este para esta gelatina de fresa tengo este escuadradito, ya vieron? entonces aquí lo voy a hacer, mide más o menos de ancho que será como 20, 25 centímetros de por lado y unos 5 centímetros de alto escuadrado, ok? bueno ya terminamos de mover este refractario que tengo aguanta las temperaturas entonces lo puedo verter sin mayor problema pero si no ustedes pueden dejar que se entibie un poco la gelatina y después ponerlo en sus toppers o refractarios, ok? entonces vamos a vaciar nuestras gelatinas ya les mostré la de limón, ya tengo la de uva también aquí ya le voy a apagar y vaciamos a nuestros refractarios y bueno dejamos cuajar más o menos de 2 a 3 horas para seguir con el siguiente paso hacemos eso y regreso con ustedes muy bien creativos y creativas ya pasaron aquí 3 horas ya mi gelatina está totalmente cuajada entonces que es lo que voy a hacer? voy a partir en cuadritos todo mi recipiente más o menos son cuadritos como de unos 2 centímetros y partimos toda mi gelatina primero con líneas verticales luego líneas horizontales ok? vuelvo a repetir son cuadritos de aproximadamente 2 centímetros centímetro y medio más o menos ahí está esto lo vamos a hacer con las 3 gelatinas y vamos a despegar obviamente sus manitas bien limpias vamos a despegar un poquito la gelatina de las orillas y con una cuchara voy a verter mi gelatina mis cuadritos de gelatina a el molde donde voy a hacer o a juntar todos mis ingredientes ok? si se fijan ahí están los cuadritos de gelatina vuelvo a repetir esto lo vamos a hacer con las 3 gelatinas de acuerdo entonces hacemos esto y regreso con ustedes muy bien aquí ya tengo yo mis 3 gelatinas si? en cuadritos ahora que es lo que voy a hacer únicamente voy a verter la crema toda la crema acuérdense que estamos utilizando medio litro de crema de crema normal de crema ácida pueden utilizar también yogur pero bueno es más rico con crema me gusta más con crema ahora voy a verter también mi leche condensada acuérdense que es una lata de leche condensada ahí está esto es super vendible van a ver que les va a ir super bien en sus ventas sale ahí está voy a agregar también un poquito de almíbar de sus duraznos si? un chorrito y voy a comenzar con mucho cuidado a revolver todos mis ingredientes con la gelatina sale ahí está revuelvo perfectamente a que se integren vamos a agregar por último lo que es los duraznos pedacitos de durazno yo utilicé para esta cantidad tres mitades de durazno en almíbar vamos a agregar también pasitas esto es al gusto yo le estoy agregando dos puñitos de pasitas y mi nuez picada uno dos si? vamos a revolver perfectamente bien mi gelatina todos mis ingredientes y listo vamos a meter a vasitos para venta yo utilizo vasitos del número 7 y salen aproximadamente de 15 a 18 gelatinas ok ahí está así es como nos queda nuestra gelatina con crema con crema para venta sale acuérdense de regalarme una manita arriba seguirme en mis redes sociales que aparecen justo debajo de este tutorial compartir este video y no olviden poner la campanita de notificaciones yo me despido soy su amiga Adri Vásquez de Adi Delicates ¡Gracias!